Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Hoy, como todos los miércoles, iniciamos la jornada con el diálogo de casas y más. Tenemos el placer de recibir hoy a María José Albanel, de Meikle Bienarraíces. Gracias, Majo, por venir. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, Majo, queríamos que nos cuentes, y sobre todo lo que nos gusta todas las semanas es llevarles las novedades de cómo está el mercado inmobiliario hoy en Uruguay. ¿Cómo cerraron el 2023 y cómo viene el 2024? El 2023 cerramos muy bien. La verdad que fue un buen año, sobre todo el último trimestre. Fue un año movido. Muchos casileros vinieron, grandes, misores y residentes. Muchos casileros que se quieren venir a vivir en Uruguay, que de repente alquilan, alquilan para después comprar algo más tranquilos y ver cómo es vivir acá, colegios, clubes, un poco todo eso. Y bueno, la verdad que claro, son clientes que el uruguay no está muy habituado a estos números, digamos, y que mueven la aguja. Terminó bien el 2023. Y ahora, bueno, venimos bien también con movimiento. Recientemente cumplieron ¿cuántos años? 40. 40 años. Qué orgullo, qué lindo, felicitación. Sí, la verdad que sí, estuvo lindo. No es tan común a veces, una de las cosas que nos llamó la atención con Titi, cuando fuimos, es asesorar tantos clientes de tanto tiempo, tan contentos, es muy mérito. Queremos asesorar y no queremos solo vendar. Entonces el cliente ese, eso lo valora y vuelve y generamos un vínculo que la verdad, después nos acompaña. Los precios de venta han subido tanto como los alquileres. Creo que en los alquileres se hace más notorio. A nivel del buscador, vemos la totalidad de propiedades que hay y los alquileres son el 15% de la totalidad de propiedades que tenemos. Entonces notamos que la oferta de alquiler es aún más baja que la oferta de venta. Eso es increíble, ¿no, Bajo? Porque mucha gente nos dice, chicas, ustedes que están en esto, se construye, se construye, ¿hay demanda para todo esto que se está construyendo? Y nosotros, es una pregunta que nos hacemos como desde el 2003, no sé, se construye, se construye, se construye, ¿quién va a comprar esto? Y esto se sigue vendiendo. Entonces, está lo que, este... Sí hay demanda. Hay demanda, hay demanda y hay demanda de algunas cosas más que de otras, pero hay demanda. Y se sigue construyendo y se sigue vendiendo. ¿Cuál es la mayor demanda hoy? Hay mucha demanda por casa, la primer casa, ¿no? La primer casa familiar, digamos, con jardín, complejo, seguridad, hay mucha demanda de eso. Tenemos algunas opciones en Mecre que están buenas, tanto como para primera familia como para renta, porque también rentan muy bien y se alquilan enseguida. Entonces el periodo de casa vacía es mínimo. Entonces para la renta está buenísimo. Y bueno, después el carrasco céntrico siempre tiene su demanda constante, siempre hay búsqueda del carrasco céntrico, que es como una aguja en un pajar, encontrar ahí, pero bueno. Sí, porque como que el carrasco sur vivió primero como toda esa migración a los barrios privados. Ahí como que se sintió, pero ahora ya hace como dos años que eso levantó. Levantó con la pandemia. Después de la pandemia hubo todo un éxodo al verbe, digamos, al querer, también con la seguridad que vino y todo. Cambió, cambió notoriamente y hay una demanda importante. Están instalados en Carrasco, aún afuera de Sofitel, por si alguien lo sabe, una oficina muy, pero muy linda. Y ustedes, si bien siempre han sido muy fuertes en Carrasco, también han sido muy fuertes en Positos. ¿Cómo dirías tú, hoy por hoy, que se posiciona la inmobiliaria a nivel de Uruguay? La ultrasona, además, influencia, digamos, es la franja costera, digo yo, desde Carrasco a Punta Carretas, y los barrios, los barrios cerrados, tanto al norte del Carrasco como la Tabogona y todo eso. ¿Hoy los clientes están comprando con préstamo hipotecario o con financiación propia de los desarrolladores? Históricamente, no se daba tanto esto del préstamo, ¿no?, de hipotecario. Siempre es... No, no había mucha compra con préstamo. Hoy en día tenemos unos proyectos que tienen una modalidad de pago accesible, que es un 30... ¿Al inicio? Claro, un 30 al inicio. Siempre el pozo, ¿no? Por 30 al inicio y el resto contra entrega. Entonces, eso les da la posibilidad de comprar con un 30% y cuando les entregan la propiedad, cambian lo de préstamo. Ahí piden el crédito. Entonces, claro, accede mucha más gente que si no, de repente pagando en el proyecto con cuotas, son cuotas altas, en realidad se hace difícil. Entonces, en ese caso, ahí sí, a veces se aplica el préstamo. Facilita la operación. Sí, de hecho, facilita mucho la venta, ¿no? Y Majo, cuando todo el tiempo nos preguntan qué invertir y dónde invertir, cuando es una compra personal para uno para vivir, bueno, ahí está el asesoramiento de ustedes, de situarlos en que a veces es imposible hacer la mejor inversión de tu vida en el lugar que querés vivir con tu familia y todo eso, que ya sabemos que es un tema. Pero hay gente que compra 100% para inversión. Desde el lado tuyo, el asesoramiento, desde el lado de Meikle, ¿qué opciones hay? ¿Hay opciones de qué porcentaje estamos hablando de renta? Hay muchas opciones. Hay muchas, muchas. La verdad, apartamentos de uno, dos, tres dormitorios, sobrevenidas de las Américas, hay un montón. Hay proyectos muy sólidos, con respaldo, que vienen trabajando hace mucho tiempo. Hay proyectos como para inversión. Hay proyectos de uno y dos, tres dormitorios en el sistema de vivienda promovida para inversión, que realmente es ideal, y están estos otros de casa, barrio, jardín, que también rentan muy bien. Si bien no tienen los beneficios de la NB, son buena inversión. Son buena inversión en el sentido de que están siempre equiladas. Hay mucha demanda por ese tipo de propiedad. Por eso yo, si me preguntás hoy en día, ¿qué compras tú? Yo, María José, compra una casa como para primera familia en un barrio donde... Con seguridad, que sé que hoy me la sacan de las manos. Sí, cuando estamos hablando de primera familia y primera necesidad, es asegurado. Porque ese público siempre está activo y es algo que a todos nos pasó. Cuando te casaste, te adaptaste de un buen ambiente, de un dormitorio... Y es el público que alquila inicialmente. Sí. Hasta que no tiene un sponsor que le ponga la plata para comprar o acceder a un crédito. Y para eso tenés que tener un porcentaje de la totalidad y demás, comenzás alquilando. Y bueno, cuando los niños nacen, es esa necesidad de tener un jardincito, un lugar para que ellos puedan compartir. Y bueno, y este concepto que tú hablas de estos barrios privados, semi-privados, con casas accesibles, en alquilar, es lo que hace esa forma de vida tan linda para esos padres que se van a trabajar y esos niños chiquitos que quedan en la cama. Están ahí, juegan todos juntos, están en el barrio, tienen verde, o sea, ¿eso o un apartamento? Claro. Depende de la edad, que es lo más conveniente. Si es un joven, de repente se va a un apartamento, pero una familia con niños chicos, eso es la vida tener un jardín. Total. Yo me acuerdo cuando se construyó el primer edificio en Avenida Las Américas, que era como tipo, ¿qué es esto? Y hoy pasamos y todo lo que se viene... ¿Qué nos podés adelantar al público hoy que nos está escuchando? ¿Hacia dónde continúa esto? ¿Y qué saben de qué, de cómo va a seguir? Sigue, sigue hacia el este, yo creo que sigue hacia el este, sigue hacia el norte. La zona del aeropuerto. La zona del aeropuerto, al este, creo que va a seguir desarrollándose. ¿Cómo se está comportando el mercado hoy? ¿Vienen pareja, vienen familias que se quieren achicar? ¿Makele sale al mercado a buscar a sus clientes? ¿Cómo se está comportando el mercado hoy, para dejarles un final a nuestros seguidores? Hoy en día, lo que más vienen a buscar es casas en Carrasco, prontas, para entrar. ¿Qué viene? ¿Qué viene?